Si quieres entender cómo generar tu talla correcta de calzado y además de esto, cómo conseguirla a través del sistema internacional, un sistema que ha sido aplicado, su palabra lo dice, en muchos países. El hecho de que diga internacional no quiere o no nos indica que sea global, es decir, que los utilicen en todos los países. Es esto porque el tema de las tallas y medidas a nivel internacional ha sido bastante difícil de estandarizar debido a que cada una de las regiones del mundo tiene sus propias medidas, las ha estandarizado, pero al momento de ser comparadas con las medidas de otras regiones, se encuentran inconsistencias bastante notorias al momento de, por ejemplo, si yo soy 41 y me pongo 41, en otra región, puede ser que me quede pequeño o puede ser que me quede grande y de esa manera entonces es importante entender esa información. Simplemente colocamos nuestro pie sobre una superficie plana y la medimos el dedo más gordo y ya ahí está.